Este es mi desayuno del día de ahora Un café y mi pan Y déjenme contarles que ya me llegó el paquete Que me gané con Perla Queen Ya me lo mandó, aquí está muchachos Y lo vamos a abrir al ratito, ok? Pues mientras voy a disfrutar de mi pan, de mi café Porque al rato tengo que salir Entonces tengo que medio recoger la casa Al rato las veo Bien muchachos, ya recogí, ya estoy barriendo Miren, lo que les quiero enseñar es esto Miren, ustedes dirán, pero en ese piso no se nota la basura Pues no, no se nota, pero miren, miren Eso solamente fue de ayer que yo terminé de limpiar O sea, de toda la noche Miren Emily, todo lo que tira Entonces a fuerza ya tengo que quitar el tapete Para poder barrer debajo de los sillones y todo Porque si no, hormiguero Porque de por sí ya andan las hormigas allí muchachos Les voy a enseñar dónde están ¿Dónde andan niñas? Allí anda caminando una, miren Ahí fue una hormiga Ay, pero miren ahí anda la chamaca chipota Miren O verás gorda Mira niña, lo que quiere hacer Miren Trajo una sillita chiquita para subirse a la silla grande Para poder llegar a la estufa Es que es tremenda lo que voy a hacer Es que voy a volver a poner las puertas aquí en Aquí en la sala y de aquel lado del pasillo Para que no se me salga para la cocina Porque miren, miren Esto que ahorita no hay nada en la estufa Y que la madre la esté mirando Pero cuando la madre anda por otro lado limpiando A ver Eres traviesa Mira, ya no se sabe bajar Mira, ya no se sabe bajar Miren la alfombra acá Ya está recogido Pero miren, miren, miren Ya empezó la señorita allí Esa señorita ahí empezó Ya me voy a sentar muchachos Ya está recogido allá Pues ya me voy a sentar Estaba viendo un video Me voy a sentar a pensar Para decir Ay, sí, tú ¿Quién se sienta a pensar? Voy a abrir esta muchacha Ay, no, lo puedo enseñar Voy a abrir esto Ah, voy a abrir esto muchachas Porque fue lo que me mandó Perla, este, Perla Queen Me lo mandó Perla Queen Fue un regalo del sorteo de ella Este, así es que Lo voy a abrir Al ratito Ah Pues es que quería salir Pero Yo creo que no voy a poder salir Así es que lo abro al ratito Hola muchachas Aquí ando dándome una aplastadita Una retocada Una retocada Este Voy a salir Pensada Ir para el otro pueblo Pero No Se me han cambiado los planes Resulta ser Me voy a lascir mi copete con esta Miren Esta es una Piensas chiquititas Que me regaló Mili Para mi cumpleaños Este año Ah Con esta Me voy a hacer el copete Porque Con la grande No se me puede hacer Bueno de por si con ninguna Ya vi Pero ya está hecha muscado Muchachas Pero bien hecha muscado Pero la belleza cuesta Entonces ni modo aguantar Aguantar muchachas Ah Que les quería decir Oh Ahorita que estoy Aquí Voy a aprovechar Para Para Enseñarle Liz El mundo de Liz Te acuerdas Que Que tu tenías Una maquina Para hacer el pelo Yo tengo una Pero El día en que te voy a enseñar Como la uso yo Ok Emely Me la agarró Y no encuentro La otra patita Miren Esta es la que tu dices Liz Miren Yo la tengo enrosado Ok Pero mira Mira No está el peine Porque Emely La tiró Y se cayó el peine Se le cayó el peine Nomás tengo un pedazo De un lado Pero del otro lado No Ay Emely Está dando gritos Espérame Entonces Entonces no te pude enseñar Liz Como se usa Pero Sin los peines Te voy a decir Esta nomás Da vuelta Solo el rodillo Yo nomás me le hago así Así Y ya Me salen los chinos Para arriba No 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 sé si Con el peine No creo que se vaya a poder Pero mira Nomás te quería mostrar Que es la que Tú tienes Que no sabías Cómo usarla Ay Esta es mi segunda Que voy comprando Es mi segunda Muchachas Primero Bueno es la tercera Porque la primera Las primeras dos Eran grises Y las compré Por la Por la Por línea O sea En anuncio de la televisión Venían dos De segundos Con el precio de una Me salió en ciento Y feria Y una Como yo nomás Dije que copaba una Otra se la vendí A mi A mi amiga Porque ella quería una Y pues ya no No Pues yo me quedé sin nada Porque Se me arruinó La mía Y me compré Esta rosita Y esta me la compré En la tienda De Burling No Esta me la compré En la tienda De TJ Maxx En la TJ Maxx Me costó 60 dólares Esta Para nada Porque Miren Emily me le rompió Los peines De aquí Tengo un pedazo El otro Lo anduvimos buscando Ese día Y no lo encontramos Este Así es que no No Ya no la he podido usar No sé si No sé si Si Sin el peine También haga los chinos No lo sé La verdad Pero yo pienso que no Porque el peine Era lo que hacía Que se peinara Ah Voy a Salir Y pues por eso Me ando arreglando Y ya que estoy arreglada Voy a aprovechar A grabar dos videos Uno Uno dando gracias A mi amiga Y el otro videito Es para Para mi amiga También Para mi otra amiga Y pues Dije yo Voy a aprovechar Ya que ando De glamour Voy a aprovechar Porque siempre ando Como una vieja Fodonga Tachosa Ahora no Ahora no Muchachas Me iba a poner Unas pestañas Aquí abajo Postizas Porque tengo Para aquí abajo Para que el ojo Se te vea así Bien bonito Pero No pues De que las encuentro Si las encuentro Muchachas Dejen beber Si las puedo poner Muchachas Ya comí Y ni les enseñé Que me comí Un pedazo De ¿Cómo se llama? Un pedazo De un steak sandwich Que Mili No se lo comió Ay Traigo un dolor De cabeza Horrible Ando maquillada Porque les dije Que iba a salir ¿Verdad? Pero siempre No voy a salir Ay muchachas Y no se fijen En mi camisa Si la traigo Al revés La traigo Al revés Porque Esta camisa Se me llenó De bleach Y del otro lado Estaba manchada De bleach Pero como la quería Para andar en la casa Bueno y hasta Para salir Dijo Dijo Miriam Puga Ponte la camisa Al revés Para que no te hagan Ojo Así que mira Ahí está La camisa Al revés Para que no me hagan Ojo Ay no Miriam Contigo Es que Miriam Me dijo Que a los niños Había que ponerle La camisa Al revés Para Para Eso de Que les hacen Ojo a los niños Entonces Bueno Miriam Para que no me vayan A hacer mal Ojo A mí también Mira Ya está la camisa Al revés Y ahorita me voy a comer Unos taquitos Miren muchachos Así sin nada Me gustan a mí Estos Ahorita Bueno así los quiero Sin nada Aquí están Pero ya me voy a comer Y me voy a tomar Mi coquita Y Una pastilla Para que se me quite Este dolor de cabeza Y aquí me tienen A lo oscuro En lo oscuro Muchachos Porque la Emily La Emily La Millie Se está tomando Foto ¿No sabes Mi nombre O qué? Sí sé tu nombre Pero la confundo Ay mi chongo Este La Millie Este es mi chongo Elegante muchachos La Millie Se está tomando foto Y dice que con la luz No le gustan las fotos Así es que ya me quedé Chuli guapa Porque ahora voy a ir A dejar a la niña esta A un juego Que dice que quiere Ir a ver a su amigo ¿Ustedes creen? A mí no me gusta Andar en los juegos De ningún juego Cuando juega Millie No voy Yo porque no me gusta A mí no me gusta Andar en eso No pues si yo No voy a decir Que voy Yo a lo que voy a decir Es que no voy Cuando digo A uno Y fue todo No Actualmente dos Porque una de Básquetbol Y una de juego Eso es todo Nunca más Viste a un juego Es que no me gusta Andar a mí En eso muchacha A mí no me gusta Andar en eso Este Yo mejor me quedo En la casa Nadie va Como papás No van Para dos señoras Que ves allí Digo yo Que buen día Y el mitote Teniendo tanta cosa Que se ve en la casa Este Ay Emelie De veras No Bájate Ay Emelie Te vas a voltear Con todo Y mesa Chamaca Ay es que es tremenda Esta luz Espérenme muchachos Espérenme Que no Fálvase de aquí No entiendes Tú No entiendes Que te vas a caer Y pues Voy a comerme Estos taquitos muchachos Y el reto Las tengo Ok Llegado aquí El marido Miren muchachos Ah Ahora que me acuerdo La abuelita Quería que hicieras Un Que le mandaras Un video Un video de aquí Donde mandas a decir Que te gustan las pato Aventuras Que cuenta ella Oh No Ya mamá La vez que la veo Y Hay que tengo un rato Ahí viendo Las pato Venturas Que dice La abuela Cuando está en directo También me pongo Ahí a verla No escribo mucho Porque no sé Que poner ¿Verdad? Porque casi Es puro chisme De De Pues De De mujeres De mujeres Por eso es que No escribo mucho Pero ahí la estoy Viendo Ay muchachos Buenas tardes Esto Ay llévalo tú Ya lo moviste Ay muchachos Ahorita no En media milla Gira a la derecha Ni me van a mirar Porque estaba Dando un solazo Hasta que de la vuelta Para allá Este Iba a ir al pueblo De Lancaster Pero siempre no En un cuarto de milla Gira a la derecha Voy a ir a Aquí a dejar a Mili Pero antes de ir a dejar Voy a pasar A poner gasolina Porque Ese pueblo Donde la voy a dejar Ay no No me gusta Gira a la derecha Este está viendo Aquí no va a pasar Y él se pasa De todos Voy a ir a dejar Diz que a ver Un fútbol Pero pues que van Ir a ver fútbol Nomás el chisme va ¿Verdad? Mira hasta los aires Se ríe Y aquí va Zaira Nico no No tenemos Las personas Que van Y entonces ¿Para qué van? Solo conocemos Una Y él Este que va a jugar Pero Que chimo Vamos a ir Ay Dios Él ni siquiera Se va a dar cuenta Que están ustedes ahí Ya es Y las va a pelar ¿Verdad Zaira? Dice Zaira No Pero pues vamos Pal chisme Que es lo más importante Dice la Zaira Aquí va la Zaira Miren allá Saluda Zaira Hi Amar rey Eww Eeeh Ok I'm done Whoa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí lo puedo hacer? ¿Quieres que te diga cómo? Ah, pues yo nomás necesito agarrar tu teléfono y desde ahí hago mi video para que veas, lo pongo en tu Instagram. No, 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 no. Es una media y cuarto. Toma la salida de la derecha. Voy para acá, son como 15 minutos de donde vivo hasta este pueblo, muchachos. Como 15 minutos, pero voy. Voy en friega, sabiendo que aquí hay policías las voy a voltear para allá para que vean un rato. Ese pueblo donde voy se llama California City. Se llama California City. Está a 15 minutos de donde yo vivo. Y nos fuimos un poquito tarde porque ya son las 3. Ay, ya estamos tarde porque son las 6.29. Y media. Y según el juego empieza a las 6 y media. Ah, pero si sabías que tenía que pasar yo a poner gas. Yo no sabía. Para que nos venimos tarde. Vamos a llegar allá a las 40. Toma la salida de la derecha. Los juegos nunca empiezan a la hora. ¿Qué dicen? Ay, no, miren. Traigo un dolor de cabeza horrible, horrible. Y más no vamos a tardar si me voy detrás de este. Ah, bueno. Lo bueno es que no va para allá. Las voy a mover para allá pero las voy a voltear, muchachos. Agarren. Es un par de navilla. Gira a la derecha. Pónganse casco, eh. Pónganse casco, muchachos. Porque si se me caen en la volteada no es mi culpa. Les avisé que se pongan casco. Uy. Gira a la derecha. Ay, voy, ay, voy. Gira a la derecha. Gira a la derecha. A la juego. Al chisme. ¿Cuál chisme? ¿Cómo se ríe? Al chisme. Ándale, pues. Ok. Uy, ¿cuál chisme? ¿Cuál chisme? Ya las dejé aquí el chisme. A ver si no me olvidé la dirección para venir por ustedes. Gracias. Por andar en el chisme. Ay, muchachos. A ver si no termino perdida yo para venirlas a recoger. Porque te manda por diferentes lugares. De veras. Pero llegamos. Lo bueno es que llegamos. No me perdí. Ah. Ahora nomás tengo que saber mejor. En otra forma más fácil. de cómo... De cómo llegar acá para no llegar del modo... Bueno. Ya en la tarde. Bueno, ya en la tarde vengo con el marido. Pero igual me voy a dar un asunto a perder con el marido. Es lo mismo. No nos perdimos, muchachos. No nos perdimos para nada. Ok. Voy a ir por acá. Porque por ahí veníamos. Pero me voy a ir por acá. Porque debe de estar una calle principal para poder venir. Y como que Que nombre tendrá esta calle porque no tiene No les digo Ay si estaba Allí en el poste pero no la vi Ay no Ahorita la veo, ahorita la veo Ay muchachos se me vienen cayendo ustedes Por eso les digo ponganse casco Ponganse casco Ok Ay no, allí no me voy porque Ahí me va, tengo que buscar la principal Esta se llama Papi Entonces en la papi le damos a una Que se llama Rushki Algo así O sea que Ahora tengo que buscar la calle principal Para llegar Ok nos fuimos por allá Ok Ya Creo saber por donde muchachos Neuralia Por acá venía yo Ok Por acá nomas cruzo De allá de la raza Allí A donde termina esta casa Ok Ay muchachos Que si no Si no en la noche En oscuro me voy a dar una santa perdida Porque aquí no hay luz En la noche En la noche que venga Les voy a enseñar Hoy en la noche Si ya estamos noche Más tarde Que si esto empieza a las 7 Como a las 9 10 de la noche Va a venir acabando esto Entonces este A esa hora voy a estar viniendo A recogerlo Pues las dejo muchachos Ya me vengo congelando Las dejo Y nos vemos al ratito Ok Muchachos Voy para Voy a comprar una hamburguesa Porque Después del en vivo Pues Yo no había hecho de comer Porque según iba a ir yo A dejar a Mili Y dije yo Pues por allá que mi marido Y yo vayamos a comer Pero como no No pudo ir conmigo Porque la M La Mili Estaba dormida Pues se quedó Y pues a mi que se me ocurrió Hacer un en vivo Sin acordarme Que el marido no había comido Entonces ahorita que termine El en vivo Me dice ¿Qué número? Allá está viejo En el teléfono de la casa Tráeme el teléfono de la casa Y entonces Me dice el marido Yo no he comido Ahorita que termine el en vivo Me dice Yo no he comido Y yo muy cantante Llego a sentarme al sillón Y le digo Ah como estuvo el en vivo Me dice bien Y resulta ser que Es 8.69 ¿no? Sí Ya lo encontraste Y pues resulta ser Que Pues que no No me dice Pero yo no he comido Voy a comprar algo Dice Hay gente Ahorita voy para allá A comprar algo Algo de comer Ah sí Y no puedes ir Por si viene ¿Quién? La vecina Aló Dice tu mamá Si vas a querer algo de comer O tú vas a comer allá ¿O qué? ¿Ah? Ah va a ir Al Carlos Junior Pero si va a comer Que venga ya No pues Yo no voy a ir con ella Luis Lo mismo que agarras tú Que agarro yo Ok pues ¿Cómo se llama? La car La car Yo voy a agarrar la car Va Ok Chica mediana Chica mediana o grande Mediana Ok pues Pero dice tu mamá Que si va Como que ya te venga Que venga ya te va a hablar Vale ¿Ya? Ya Este Voy a comprar De comer Porque les digo Muy fresca Muy fresca Me siento en el sillón A platicar de él en vivo Y me dice Marido Oyes Pero yo no he comido Y le digo yo No pues yo tampoco Pero yo ya había comido algo Antes de que él llegara Entonces no era No era tanto así Y el hambre Pero pues muy 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 Ay espérenme muchachas Porque las llevo en lo oscuro No pues si esto No me alumbra Pero ni el cachete Muchachas Ni el cachete Es más Creo que me veo Hasta peor Este Ya está oscuro Y para allá Para donde voy a ir A entrar A Mili Son 15 minutos De ir Y 15 de venida Y está más oscuro allá Más 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 oscuro Muchachas Está más oscuro Y no Allá no hay Allá no hay En la calle Sí hay Pero en el pueblito En el mero pueblito Para llegar a la escuela No vi luces O sea que está Oscuro Pero mientras Vamos a comer En lo que Mili Habla Para que vaya por ella Ay ojalá Y no vaya a hablar ahorita Porque yo no traje tele Bueno Y aunque trajera teléfono Mi teléfono No tiene señal No tengo teléfono Muchachas Yo siempre ando En la calle Sin teléfono Por eso Por eso Me dicen No salgas a la calle En pijamas Porque si te llega A pasar algo En la calle Vas a andar En pijamas Sin brasier Y con puro calzón Eso pasa Entonces yo nomás Digo bueno Me va a tocar Caminar En pijamas Sin brasier Así Muy abrazadita Voy a ir Para Que no se me vea nada Este Ahorita voy Pues aquí es Miren Yo ya no sé Ni para dónde voy Voy a comprar aquí Unas hamburguesas Porque le iba a hacer Ahorita allí De comer Unas quesadillas Así con unos frijolitos Que tengo allí Pero me dijo No, no quiero comer eso Ah bueno Pues Vete a comprar algo Me dijo Bueno Dije yo Pues bueno Espérenme muchachos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Bienvenidos a Coy ¿Qué tal? Jimmy No me No me No me No me No me ¿Puedo repeat that one more time? ¿Está el número 3? No, número 6. ¿Numbera, a big girl, a small, and with a drink? Cork. ¿Ok? ¿Hay algo más para ti? No. ¿Vale a la segunda puerta? Ok. No speak English y a ver si me entendieron. Y luego el muchacho que no me entendió, nomás me puso una. O sea, me puso. En la computadora él nomás puso una. Ya ven que les digo que ni speak English no lo entienden. Nomás puso una. ¡Ay! Y pedí tres. Tres combos y nomás puso uno. Pero, ya llegando a la ventana le dije que eran tres. Porque tuvo que hablarle. Yo creo que él no me entendió en la bocina. Por eso tuvo que hablarle a alguien que hablaba español. Y ya cuando llegué a la ventana, muchachos, pues ya estaba una persona que hablaba español. Y ya le dije que eran tres. Y ya los puso. Pero, ¿cómo se tardan allí en la noche? Yo no sé por qué. En la mañana nos traían en frío a nosotras. ¡Ay, Dios! No, hombre. Teníamos que dar las órdenes, pero al chile. Ahí trabajaba. Este, el otro día. Aquí, pues aquí en verdad trabajos en este pueblo. Nomás vas a encontrar trabajos en el restaurante. Porque, o en gasolinerías. Acá tenemos una licor. No se las voy a enseñar ahorita, muchachos, porque yo vengo deteniendo. Yo vengo deteniendo una soda. Porque no tiene, no me dieron el este para las sodas. Entonces, este... Yo vengo deteniendo la soda y no puedo venir. No puedo voltearles la cámara, muchachos. Pero, aquí hay hoteles. Nomás puedes encontrar trabajo en hoteles. Déjenme decirle que en hoteles es una frega trabajar aquí. Yo nunca he trabajado en un hotel. Pero el día en que vine a pedir trabajo en un hotel, no me lo van a creer. La señora me dijo, oh, son tantos cuartos en el día. Y aparte me dijo, y este es un hotel chico, muchachos. Aparte me dijo así, este, tienes que quitar toda la hierba mala del patio de enfrente. Y yo me le quedé viendo a la mujer. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, tienes que cortar la hierba mala de enfrente. ¿Saben qué les dije a la señora? No, quédate con tu trabajo. Y búscate un jardinero, mija. Porque vamos a comer ya, muchachos. Están las papas del marido y la hamburguesa. ¿Eh? Ahora es viernes y la cocina lo sabe, no cocinó. La tripa. La cocina y la tripa. Y vamos a tener que comer. No cociné porque yo pensé que iba a ir contigo. Allá. Pero a mí me salió con... Ay, ya lo di la Pinky. Ve suele a la cama. Espérenme, muchachos. Espérenme, espérenme. Aquí las dejo. Tantito, espérenme. Pinky, ven. Ven. Ah, yo pensé... Espérenme, muchachos. Espérenme, que yo envía todo esto. Yo pensé que íbamos a ir para allá con mi marido. Porque, pues, esos eran mis planes. Ir para allá y porque iba a ir a la night night. Porque ocupo pa... A un poco por white piece. Pero ya no pude ir. Entonces, enfócate, enfócate. Ya. Ya no pude ir. Y entonces yo creo que mañana vamos a ir. Porque mañana vas a ir a ayudarle a mi papá o siempre no. Ay, no me acuerdo. ¿Por qué te acuerdas? ¿Él va a trabajar? Yo creo que sí. ¿Te dijo? No me dijo. Ah. Tomás me habló y se me olvidó decirle del... Del motor. ¿Para qué te habló, Juan? Para unas partes de un carro que quiere que arregle. Ah. Yo creo que no. Quería ir para Los Ángeles. ¿Quién tú? ¿Mañana? Ya. Pues vámonos a Los Ángeles. Para luego es tarde. Pero mira. La vecina no viene. Dijo que va a venir ahorita. Pero no viene. Ok, muchachas. Las veo al ratito. Al rato nos vemos. Vamos a comer. Muchachas. Ya voy por mil. Y ahora sí voy. Pero así. Porque esta muchacha no sabe decir cuánto tiempo falta. Y me habla hasta ahorita. Diciéndome que ya salió. ¿Saben lo que son 15 minutos? En esa carretera. Peor. Te haces más de 15 minutos. Les voy a decir por qué. Porque depende del carro que tengas enfrente. Pues te tardas. Y no te la puedes aventar para el otro carril que va a la contraria. ¿Por qué? Primero han habido muchos accidentes así. Segundo porque tú no sabes si el que viene del otro lado va a ser un policía. Entonces ahí sí te fregó. No, él ni quien nos recoja. Ay, Mili. Le habló ella al papá diciéndole que faltaba una hora. ¿Vean, viejo? Sí. Y resulta que no. Ay, Mili. Mili, Mili. Yo hasta siento que la comida se me atragantó, muchacha. Porque ni siquiera le tomé a la soda. Ay, no. Allá va el marido, eh. Maridos siempre preguntan por qué tú no manejas. Ah. Y les digo que porque a mí me pone de nervio que tú. Porque la vieja está loca. Está loca, ya ven. Y no le gusta que maneje yo. No. Si yo fui el que la enseñó. Ay, me enseñó mi mamá, muchachas, a manejar. Y a mí no me gusta que él maneje. Mira. ¿Vieron cómo maneja a mi loca? No me gusta que él maneje. A mí me pone de nervio que alguien maneje. ¿Qué quieres? ¿La amarraste? Sí, ¿qué quieres? ¿La titi se le debe haber caído? Sí, la titi ahí la lleva. Ponle, ponle, ponle. ¿No está la tableta aquí? No, allá la llevé a la casa para, para. Ni el DVD. Ahí está mi celular, nomás para poner internet. ¿Y el celular? Este, mira, la policía está gruesa porque cuando fui con las hamburguesas estaban en el APA, mira. Y ahora están aquí. No, es que son buenos estos para estarlo parando aquí, muchachos. Y con lo que me gusta correr a mí. Bueno, pues miren, muchachos. A mí me pone de nervio, me pone de nervio que alguien maneje y yo tener que ir de pasajera. Uy, no. Sí, cuando el hermano de él maneja, él es su hermano de él maneja. Con lo que me gusta, él es su hermano de él maneja. Chau.